El Sistema de Desarrollo Integral de la Familia está realizando la Feria Social. Esta Feria Social que nosotros traemos es muy importante, la llevamos sobre todo a las regiones más necesitadas, a las regiones más vulnerables, donde llevamos pláticas legales, de cuestión legal, es decir, va un abogado que puede escuchar a las personas que traen algún problema y que les puede dar asesoría y por qué no hasta canalizarlo para su respectivo seguimiento. Acuden con diversos apoyos a las comunidades más marginadas. Traemos médicos, donde no solamente se les brinda la consulta médica, sino que además nos llevamos medicamento, y es más ahora que todo el mundo andamos enfermitos, para poderles regalar lo que requieran en medicamento. Es completamente gratuito. Traemos la detección oportuna del cáncer cervicouterino a través del estudio correspondiente que se hace en la unidad médica móvil que llevamos. Nosotros traemos psicólogos para que puedan acercarse si hay algún problema de ahí, que quieran comentar, consultar o detectar problemas de discapacidad y nosotros poder canalizar. Y cortes de cabello, bueno la verdad manualidades, va un médico dentista para que pueda estar tomando oportunamente cualquier problema y también poder canalizarlos. Más que nada es una feria de atención social, donde no solamente pueden ayudar en ese momento, sino que además llevamos para que conozcan muchos de los programas que hay en ayuntamiento y poder canalizarlos también y poder bajar más programas a las comunidades. Porque las comunidades sí es complicado que vengan acá a la cabecera municipal. Serán cerca de 33 comunidades las que se estarán visitando. Iniciamos con Caleta, con Expa, con Teolán. Continuamos de allá para acá, estarán esta semana, el lunes en Carrizalillo, el martes en La Manzanilla, el miércoles en Mezcalhuacán. Y así se vienen exactamente, toda la costera, toda la parte de la sierra. Son 33 lugares que vamos a visitar, que no se nos va a perder ninguno, hasta que lleguemos hasta acá, este lado de Bejuco, Colomo, Calabazas, Calabasillas, La Manzanilla, prácticamente todas las comunidades. Después la otra región de Los Coyotes, Los Amates, San Juan Bosco, Las Higueras, El Mango. Todas esas comunidades que muchas veces gente que no conoce y que pues permite mucho, ¿no? Agarrar a toda la comunidad y a los chiquitines, cortarles el cabello, a las señoras, pues muchas veces ellos no salen y esto les sirve más. Y les sirve mucho porque todos lo hacemos con el corazón en las manos y lo hacemos de forma gratuita para nuestra comunidad. Oscar Camacho para Noticieros Nuestra Visión.